Seguramente usted más de alguna vez ha leído la revista cinematográfica para conocer la cartelera de cine del mes o simplemente para ver las distintas opciones de lugares para ir a comer o divertirse. Pues bien, le contamos que esta revista arribó a su 22 aniversario. Tenemos más detalles a continuación. En sólo dos décadas, revista cinematográfica se ha ganado la confianza de sus lectores. Sus primeras ediciones fueron impresas en hojas de papel bond, evolucionando a este cuadernillo de papel satinado de 120 páginas. Amplié la necesidad de los lectores, los usuarios o los clientes, pues estaban pidiendo más espacio, ampliamos a una hojita completa. De eso se transformó en un medio pliego, del medio pliego a un pliego completo. Yo no sé si ustedes recuerdan que se abría y era complicadísimo volverla a enrollar de nuevo porque parecía mapa de grande. Y el espacio ya no daba, se tuvo que transformar en cuadernillo y ahora tenemos el récord de 148 páginas. En una semana eso es bastante. Este logro es de los clientes mismos que a través de muchísimos años han confiado todo lo que ellos tienen, en su empresa, su inversión, la han confiado en nosotros y nos han permitido llevar y crecer de la mano su empresa. Quiero confirmar con la confianza puesta en Dios que vienen muchísimos años más para celebrar, muchísimos más años de éxito para compartir. La calidad de los servicios que ofrece esta revista ha llevado a aumentar su tiraje de 10.000 a más de 50.000 ejemplares semanales en centros comerciales, salas de cine y supermercados de la capital, pero también hay proyectos a futuro. Pensamos en lo que son los medios digitales. Tenemos un prototipo de revista cinematográfica digital que tiene una muy buena perspectiva enfocada en la parte de entretenimiento, con contenido de cine, entre otros como deportes, como belleza, así también tenemos tandas. En estos 22 años, más de 6.000 empresas se han anunciado a través de esta revista. Los promotores de esta iniciativa esperan extender sus servicios a otros departamentos del país y en Centroamérica. Cualquí de Chavarría, NotiVoz.